y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. Ya estamos, ya está presentado Cristian Valdivieso, director de Criteria, está con nosotros como todos los martes. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, chiquillas. ¿Bien? ¿Y ustedes cómo están? Bien, pues. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, estábamos conversando, estábamos fuera del aire conversando del tema del momento. ¿Cuál de todos? La cuenta pública. No les va mal. No, pero pasemos, pasemos. Pasemos por ahí un poquito, porque la verdad es que la cuenta pública, si estamos elucubrando respecto a lo que va a venir, entonces ya el domingo vamos a estar hablándonos de la cuenta pública, pero sí es importante porque probablemente en el diseño de un gobierno que para muchos ha tenido que renunciar a varias subanderas, nos decía ahora el senador Daniel Núñez, porque, ojo, el Partido Comunista está presionando para que no se salga, digamos, no cambie de track. Entonces creo que en ese sentido... Lo dijo clarito el senador. En ese sentido es interesante que las fricciones de sus dos almas no solo tienen que ver con hacia dónde girar, sino hasta cuánto renunciar. Y eso es lo que vamos a ver en la cuenta pública de Gabriel Boric, más allá de los anuncios puntuales. ¿Cuánta renuncia o no será eso? Mira, yo creo que la cuenta pública ya está escrita, es decir, está bastante jugada de lo que haga el Partido Comunista ahora o los partidos de la coalición del oficialismo ya es bastante secundario. Tengo la impresión de que hace un rato ya, y lo conversamos semanas anteriores, hace ya más o menos un mes, un mes que el presidente le ha entregado más poder real al socialismo democrático y ha tomado un camino más vinculado con la mirada del socialismo democrático. Por eso se deshizo de su yo activista, se deshizo de alguna simbología, aunque le cueste, pero se deshizo porque el presidente está preparando un camino para que en la cuenta pública los oídos de la sociedad en su conjunto estén un poquito más abiertos a lo que él va a plantear en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de, digamos, de normalización o lo que sea, porque de lo contrario podía tener muy asegurada su base electoral, pero el resto de la sociedad no lo estaba escuchando nomás. Entonces tenía un problema donde... Tiene que amplificar su voz. Tiene que amplificar tu voz, y además viene un año electoral ahora y el próximo también. Bueno, y ahí, claro, da la impresión, no da la impresión, lo que está haciendo el gobierno, lo dijo y lo ha dicho varias veces la ministra vocera, es como bajar las expectativas. No hay grandes anuncios, dicen, no va a haber grandes anuncios. Las cuentas públicas en general, la definición de una cuenta pública es dar cuenta de lo que ha pasado hacia atrás, ¿cierto? De lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, de lo que no se ha avanzado. Pero sabemos todos que tal vez esa parte, no sé si es la mitad, pero la otra mitad y tal vez lo que más se pone foco es en los anuncios hacia adelante, en las promesas y en los compromisos que se toman. Y da la impresión que por lo que han dicho los miembros del gobierno, que aquí no va a haber grandes anuncios. Entonces, ¿tenemos que esperar que haga un gran balance el presidente Gabriel Boric o simplemente están bajando las expectativas para que lo que se anuncie se vea más grande, mejor, más lindo? A ver, yo veo difícil que hayan grandes anuncios. ¿Qué más gran anuncio que una nueva constitución con la que partió este gobierno y que terminó, verdad, como sabemos que terminó? Después, ¿qué más grandes anuncios? ¿Qué pactos fiscales, reformas tributarias, eventualmente una reforma de salud en su minuto? Y muchas de esas cosas no han pasado. Entonces, tengo la impresión de que esto, más que bajar la expectativa, es encerar la realidad. Y el gobierno empieza a aquilatar el hecho de que tiene que ordenarse en torno a un nuevo relato. Y ese nuevo relato, desde mi punto de vista, no creo que tenga que ver con la estabilización, porque eso no es verosímil, pero sí un relato donde el gobierno le cuenta al país que fue elegido, este gobierno fue elegido, por la mayoría, para poder ayudar al país que estaba muy tensionado, que venía de crisis en crisis, un país que estaba desorientado, angustiado, y de alguna manera buscando un nuevo modelo de desarrollo en una suerte de malestar que estaba instalado. Y eso es inevitable. Y el gobierno, de alguna manera, se ha hecho cargo de eso. Yo creo que ese debiera ser el hilo del gobierno. Más que normalizar al país, es volver a decir, empezamos a retomar una senda para hacernos cargo de un país que está complicado, está tensionado, y que está buscando, de alguna manera, una nueva senda por donde ordenarse. Porque la idea de haberlo estabilizado no hace sentido, es poco verosímil, y de alguna manera es un poco grandilocuente respecto a algo, y podría ser más pequeñito, que tiene que ver con los avances que haya tenido el gobierno, que son pocos, pero son en la medida de lo posible. Y ese es el nuevo relato que tiene que tomar el gobierno. Bueno, pero es que ese relato significa algo que puede ser una herida enorme para el presidente y su generación, que en la medida de lo posible es la vara con la que se gobierna, y es la vara que ellos criticaron tantísimo desde el win adelante, especialmente a Lago, ¿no? O sea que esos 30 años de la concertación en la medida de lo posible fueron una etapa de transacción. Entonces, nos deja de ser paradójico que ellos terminen, sin decirlo, haciendo lo mismo. Bueno, es que gobernar es transar. Si gobernar fuera a reinar, o gobernar fuera a dirigir lo que uno quiere y no negociar en nada, querría decir que la apuesta es vivir en una dictadura o en un totalitarismo. Gobernar es transar, gobernar es negociar, gobernar es avanzar en la medida de lo posible, porque la medida de lo posible está dada, entre otras cosas, por la lógica de la democracia. Porque tú tienes que negociar con gente que no necesariamente piensa con tú. Y ese es el gran aprendizaje del gobierno. Y tengo la impresión de que, por mucho que esté presionando el ala más izquierda de la coalición oficialista, el presidente, de alguna manera, tomó una decisión y una opción, porque, de lo contrario, el socialismo democrático también está cobrándole la cuenta. Y creo que a él le hace más sentido, le hace más sentido, o digámoslo de otra manera. No tiene, digamos de otra manera, no tiene la fuerza para haber empujado lo que la izquierda, más a la izquierda de su oficialismo, ha querido hacerlo. O, digámoslo como lo dice el socialismo democrático, tiene la convicción de que tenía que ordenar su hueste, bajar cambio, y proponerle otra cosa al país. Por lo tanto, lo que está esperando el Partido Comunista, concretamente, y tal vez también el Frente Amplio, estoy pensando en lo que acaba de decir el senador Daniel Núñez aquí, ¿cierto?, en pauta de análisis, de que él espera que se retome el sentido transformador de este gobierno, con que comenzó este gobierno, un sentido que quedó en segundo plano, dijo. ¿No debiera ocurrir eso el sábado? ¿No vamos a, digamos, la petición o la esperanza del senador Núñez no va a ser respondida? No, es que yo también podría querer que se terminara el problema del cambio climático. Otra cosa es que efectivamente vaya a suceder. O sea, la dura realidad es que el sentido transformador de este gobierno se topó, pero radicalmente, primero con la convención y después con la medida de lo posible. Entonces, mientras el gobierno no aquilate y no valore los avances que ha tenido, sean pocos, medianos o muchos, de acuerdo a como ellos quieran definir, va a vivir en esta suerte de descontento y tensionado internamente. Y tengo la impresión de que el presidente ya tomó una opción, o sea, sabe que no tiene posibilidad. Y el sentido transformador va a estar claro, evidentemente, en los discursos, vamos a tener una cuenta pública donde se va a dar cuenta de los avances que ha tenido el gobierno y de alguna manera se va a comentar las dificultades que había avanzado en las grandes transformaciones y ahí se le va a culpar a la derecha. Pero el sentido transformador en este momento ya es muy complejo. Cristian Valdivieso te escuchaba ayer, creo, poniendo foco sobre la figura de José Antonio Kass, que ha estado muy activo estos días desde su acusación de travestismo político al presidente Boric en España, a su entrevista el domingo en el Mercurio, señalando que el presidente mentía. Y también ha sido Evelyn Matei muy activa en esta jornada, o varias entrevistas, incluso nosotros mismos. Sí, actuó aquí ayer a la mañana. Exactamente. Y tú decías que José Antonio Kass como que ya había pasado su momento. ¿Por qué lo dices tan, cómo se dice, convencidamente? Porque también he hablado con algunos analistas de la derecha, o ex figuras importantes que dicen, mira, ojo a, porque las municipales, especialmente concejales republicanos, podría dar una sorpresa. Y podría, eso significaría, o sea, que se va a reorganizar el mapa político. Y eso podría volver a poner a casa en un lugar distinto que el que está hasta ahora. ¿Cómo ves eso? ¿Por eso se ha endurecido el tono? Claro, a ver, yo creo que, a ver, hay dos cosas. Uno, que republicanos puedan tener fuerza electoral, que obviamente no va a ser la misma que tuvo hace un año, en mayo del 2023, que fue, arrasó, 35%, 33%, fue una cosa impensada y muy improbable, pero puede tener fuerza electoral. Otra cosa es la figura de José Antonio Kass, que yo creo que se ha desgastado en el último tiempo. Es decir, él se había posicionado, o había intentado conversarle al país como una suerte de outsider, que venía de afuera de la clase política tradicional, que él venía a impugnar a la política, e impugnar a la derecha, y con una lógica más bien autoritaria. Y esa propuesta se ha topado con dos cosas. Primero, que ya no es novedosa, porque ya lleva un buen rato, que le han salido otros al camino, y además porque los republicanos tuvieron todo el sartén por el mango, la cocina completa, en rigor, para el proceso constituyente, y no les resultó. Entonces, la lógica adversarial, la lógica impugnadora, la lógica del odio, es bueno como acicate para poder levantar emociones, pero tiene un límite, y es que eso supone que tú eres una persona novedosa, que no ha tenido responsabilidad de mando, y por lo tanto estás impóluto respecto de tu capacidad de gestión. Pero el problema es que José Antonio Kass dijo que iba a ganar un segundo proceso constituyente, dijo que lo iba a dar vuelta, dijo que iba a lograr tener una nueva constitución, y no le resultó. Y eso creo que no se ha aquilatado suficientemente en torno a cómo eso ha impactado la credibilidad en la capacidad que tenga de gestionar o hacerse cargo del país, él, para producir ciertas transformaciones. Y tengo la impresión de que José Antonio Kass empieza a notar eso, y por eso sube el tono, y por eso... Lo endurece. Lo endurece, por eso funciona el seño, por eso sube la apuesta, y por eso trata de jugar un poquitito, a ser el hombre que le pega más fuerte al gobierno. Y en esa competencia, Elin Matei tiene todas las de perder, o ganar por otro lado, porque cómo se compite, ayer se lo preguntábamos, y ella esquivó un poco la pregunta, pero cómo se compite con alguien que está permanentemente subiendo la apuesta, y dispuesto a extremar la apuesta, o sea, quiere muros para cerrar nuestro país, cierto, una propuesta que yo la escuché en algún minuto, poner checkpoints en los campamentos, con militares, vigilando y fiscalizando quién entre y quién sale, para pedirle la identidad, o sea, siempre hay algo más, y José Antonio Casas está dispuesto a proponer eso, tal vez porque cree que no va a ser elegido, no lo sé, pero, ¿cómo Evelyn Matei le puede competir a eso, en un país donde la seguridad hoy día parece ser el principal motor, o lo que está moviendo a los electores? Claro, yo tengo la impresión de que Evelyn Matei, más que competirle en esa misma clave, tiene que hacerle una suerte de llave de ayuda, es decir, va a espaciarlo, porque si entra en la misma dinámica de él, probablemente ella va a tener mucho que perder, entonces la única opción que tiene, o la opción principal, es de alguna manera lo que está haciendo, que es decir, proponerle al país un diálogo, proponerse más dialogante, proponerse más negociadora, y ofrecer soluciones, proponer soluciones, porque también es cierto, que dentro de este diagnóstico, de lo que estamos viviendo, es que la sociedad se ha dado varias vueltas, es decir, acá no estamos frente a una clase política, que ha gobernado 50 años, es verdad, y que viene alguien de afuera, por primera vez, y dice, mira, que se vayan todos, como lo que de alguna manera pasó con mi ley, aquí ya vivimos la experiencia, de la lista del pueblo, ya vivimos la experiencia, de los independientes, ya vivimos la experiencia, del gobierno, del presidente Boric, que venía desde los extramuros, si se quiere, de la clase política tradicional, vivimos la experiencia republicana, entonces, la sociedad no se está comprando hoy día, cualquier propuesta, que venga desde afuera, porque ya probó algo, hay algo que puede tener doble consecuencia, es decir, por una parte, que ese argumento signifique que la ciudadanía va a mirar rápidamente a líderes políticos probados, tipo Evelin Matei, con trayectoria, ha sido ministra, diputada, senadora, ha hecho todo el camino, alcaldesa, y por otra parte, que venga un cansancio tal, con este mundo, que no lo resuelve, que si aparezca el liderazgo, nuevamente del extramuro, pero es que eso de alguna manera, esto es muy rara, como un ánimo ambivalente, ambivalente, si, por eso, yo creo que eso está muy en línea con lo que estamos conversando, es decir, hoy día, uno podría pensar que es un gran momento para el populismo, un gran momento para los outsiders, un gran momento para impugnar a la clase política, y que se vayan todos, jugar esta lógica y que se vayan todos, el punto es, que hoy día no ha aparecido nadie, pero sí, vilmente puesto, desde esta lógica del outsider, que sea creíble, confiable para la ciudadanía, y José Antonio Casas no lo es, no lo es porque ya no es un outsider, podría ser alguien como Iván Puduji, que ha dicho que quiere ser candidato, bueno, es posible que en algún momento aparezcan personajes, y eso creo que es una noticia en desarrollo, y de alguna manera, José Antonio Casas intenta salirse de nuevo, ¿verdad?, de los muros de la política tradicional, y jugar a una suerte de disruptivo, mi ley, para poder efectivamente ocupar ese espacio, pero la sociedad aparentemente hoy día, no lo ve por fuera, lo ve más bien dentro de este mundo, y dentro de la lógica, de los que están dentro de este mundo, está optando por liderazgos más clásicos, ¿qué significa esto?, que el populismo, la lógica disruptiva, adversarial, confrontacional contra el mundo político, no tiene espacio, no, si puede tener espacio, pero hay cansancio, y probablemente, eso puede aparecer en otro momento, pero si tú fijas, ¿cuáles son los liderazgos que hoy día tienen más fuelle, de lo que aparece, son en general gente, o de centro derecha, o de centro izquierda, pero no los que están por fuera, o los que están más en los extremos, entonces, es una reflexión interesante, no es que se haya cerrado el espacio por el populismo, pero hay una suerte de cansancio. Ya, y al otro, tú dices, hay gente, o hay líderes de centro derecha, y de centro izquierda, ¿qué ves en la centro izquierda?, porque, da la impresión que, y de hecho, yo entiendo que hay una conversación ahí de, de a quién, o qué candidato, o candidata, en el escenario de hoy, iría a una competencia, que la dan por perdida. Bueno, da la impresión, entre otras cosas, a propósito de lo que conversamos al inicio, que el presidente ha entendido, que lo que viene para adelante, no está más cercano, más bien a la izquierda, sino que más bien a la centro izquierda, el presidente, o la coalición que está liderando, entiende que este ya no es el momento, nuevamente del Frente Amplio, ni del Partido Comunista, y las apuestas están más bien sentadas, dado al socialismo democrático, y yo tengo la impresión, de que si hace seis meses atrás, todavía, la fuerza que tenía, digamos, pongámoslo binariamente, Camila Vallejo, respecto de Carolina Toad, de Carolina Toad, era mayor, hoy día tengo la impresión, de que Carolina Toad tiene más fuerza, que Camila Vallejo, dentro del gobierno, para poner los temas, los tonos, y los contenidos centrales, y desde esa perspectiva, para ir directamente a tu pregunta, te tengo la impresión, de que las fichas, se están poniendo en torno a Carolina Toad, otra cosa, es que efectivamente, eso se ordene, en torno a ella, que ella crezca, realmente, como candidata, porque hoy día, las encuestas, no le dan mucha favorabilidad, pero dentro de lo que hay, es la que está mejor parada, dentro del mundo de la centro izquierda. Ya, y ahí, vuelvo a la cuenta pública, ¿por qué? Porque, Lautaro Carmona, dijo ayer, que lo que diga el presidente, de la cuenta pública, será significativo, para lo que ocurra, en las elecciones municipales, que evidentemente, le están poniendo presión, al presidente, de qué manera, una cuenta pública en general, pero esta, con, en el, en el, en la ayuntiva, donde está puesto, el presidente, hoy día, puede, mover o no la aguja, en las elecciones de octubre, y pensando también, en el próximo año. Yo creo que el presidente, si, se remonta, a su cuenta pública, anterior, la de hace un año, va, probablemente, a concluir lo siguiente, y es que, en esa cuenta pública, él le dio un rol, muy importante, a la centro izquierda, le dio un rol, muy relevante, a la presidenta Bachelet, y habló, explícitamente, de la presidenta Bachelet. A la vuelta de la esquina, con esta, con esta, digamos, invitación, o esta capacidad, de convocar a la izquierda, en un sentido amplio, a la vuelta de la esquina, el presidente, no sufrió la derrota, en un plebiscito, porque resulta, que toda la izquierda, se alineó, en torno a la votación, del en contra, ganó 55, si mal no recuerdo, 45, o por ahí, hubo 10 puntos de diferencia, y por lo tanto, le resultó bien, logró construir, un pacto municipal, amplio y rápido, mucho más rápido, que la derecha, y por lo tanto, se están defendiendo, como gatos de espalda, como decían en el campo, pero se están defendiendo, todos en conjunto, y por lo tanto, probablemente el presidente, va a concluir, que jugar, a dividir, a ese mundo, en vez de convocarlo, es un mal negocio, y por lo tanto, no creo, que vaya a hacerle caso, a lo que estaba planteando, la octalocomona, sino que más bien, va a hacer caso, a la idea de, un amplio llamado, al mundo de la izquierda, porque eso, le ha rentado más, en el último tiempo, al presidente. Y porque hay un dato, como se dice, específico, duro, duro, suministro más importante, es en todo el socialismo democrático, o sea, Mario Marcel, Carolina Tobal, Canciller, Manuel Monsalves, o sea, los puestos claves, salvo que son eso. Pucha, se nos pasa el tiempo. Y además, Claudia, perdona, si el presidente no hubiera hecho eso, en la cuenta pública anterior, probablemente, y hubiera dividido a ese mundo, capaz que hubiera terminado, perdiendo el plebiscito, y eso hubiera sido una derrota ya, pero con todo, todo, todo lo alto para el gobierno, dos plebiscitos perdidos, y resulta que, no ganaron, pero no fueron derrotados, y eso es importante, y segundo, quedan con un pacto electoral hoy día, bueno, ordenados. Entonces, el presidente Burich, no se juega tanto en esta cuenta pública, no se juega tanto, no se juega nada, yo creo que los analistas, y nosotros los comentaristas, estamos más interesados, y venimos hablando de este tema, hace mucho rato. No, él no está, digamos, yo creo que el foco, no está en la cuenta pública, está en el CAE, que ahora apareció como lo más relevante, ¿verdad? Y que además no se resuelve la cuenta pública, sino que se resuelve en septiembre. Claro, un CAE que estamos todos tratando como de divagar, respecto a lo que puede ser, pero la verdad es que nada, o sea, es un error comunicacional del gobierno, porque el gobierno nuevamente juega, a el CAE en el mismo juego de siempre, que va por lo más, en vez de ir por lo menos. Entonces, si tú no puedes lo más, y tampoco has podido lo menos, después es muy complejo que digas, vamos a condonar el CAE, en vez de partir de la base de que vas a hacer algo en torno a eso. Entonces, es difícil. Es un error comunicacional, yo creo que el gobierno se adelantó, y claro, eso va a marcar la cuenta pública, y todo lo que vamos a estar mirando en la cuenta pública, más bien va a tener que ver con qué dice respecto de este tema, que además se resuelve en septiembre. Sí, lo que yo, no sé si reporté, pero buscando un poco, tratar de entender qué había pasado, parece que al interior del gobierno había, se creía que había como una cierta transversalidad respecto del CAE, ¿ya? Y que, como que estaban todos un poco de acuerdo, y que Marcelo habría salido un poco a dar como una idea, respecto de eso que se suponía que ya estaba medio conversado, pero socialismo democrático, tira un poco el mantel y ahí se desordenó todo eso. No, claramente no estaba conversado, y no estaban las cifras sobre la mesa, entonces es imposible. Bueno, se nos va el tiempo, Cristian Valdivieso, director de Criteria, panelista de Marte, muchas gracias, un gustazo, como siempre. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Gracias, Cristian.